ahi esta, ahora si gente bueno, ahora ya saben ahora ya viene el video el dulce de leche chicos ya juguemos a ver todas las personas que estén pidiendo el video si tienen free fire manden su nombre y los mandamos a la partida si juegan free fire manden el free fire, ahora vas a ver el nombre y dale yo te yo te meto en el en acá el coso como se llama en el en la escuadra si vos yo te meto en la escuadra si vos te eh eh compartiste el video ya el directo te compartiste el directo si uy a ver como se llaman compartir el video a ver voy a compartirlo y y y y y y y ahí está a ver tengo que esperar Ahí estamos Tienen que Ya saben que Compartir el video Compartan el video A ver A ver en Youtube Tengo que Silencio A ver Este si Acá está Compartir Con este Vamos Vamos A ver A ver Ahí está Y bueno Ya estaría A ver Ahí te meto Ok Vamos Bueno Mis pies Hola A ver Ahí los Invitó A ver Para el pibe Este como se llamaba Andame de nuevo tu nombre Maná de nuevo tu nombre Maná de nuevo tu nombre X04138 A ver X04138 ¿Quién fue? ¿Marco, no? A ver... Perfecto. Ya entendí lo que está sucediendo. A ver... Ah, cierto, en mayúsculo dijiste. Y era aquí en medio. Y era... A ver, si no me equivoco era... ¿Cero? X, cero. X. X, cero, uno. Cuatro, uno. Cuatro, uno. Cuatro, uno. Tres, ocho. Ahí está. Creo que es ella. Bueno, no sé. Ahí está. Compartan el video. Compártanlo. Y ya vamos a jugar. La solicitud ya te la envíe. Sí. A ver, tío. ¿Vas a entrar o no vas a entrar? No toques. No sm serie. No toques. No toques como turno. No toques como turno. No seas. Ay, ay, ay.